¿Se encuentra bien? ¿El poder del fumar? ¿Te has hecho un qué? Un equipe No era un mes Ahí hay el caballo ¿Y mi hermano? ¿Me ha hecho un mes? ¿Sabe qué guapa se ve? ¿Le sienta bien el equipo? ¿Se me ha vuelto? ¿Me ha hecho un mes? Oye, pues yo me voy a enterarle De que el tabaco me da agilidad Porque yo no sé Yo no sé cómo es que va el caballo Hermano Ahora se lo que con el huevo derecho hinchado ¿Cómo haces el caballón? Yo creo que más bien se ha deshinchado ¿Qué has estado haciendo para estar el caballo? ¿Sabes lo que ha hecho? Se le ha quitado el caballo ¿Sí? Que de verdad Que se le ha quitado el caballo Para ti te pasamos cosas por raras Está adrenando el aceite O sea Es que no tengo palabras ya Eso sí Yo prometo venir a los sermones durante un año Eso sí Yo me acuerdo de dar cuenta De que el tabaco te da agilidad El caballo ya está Deporado Doctora, apúntalo ¿Por qué yo es que esto no lo soporto? A mí no me preocupa más a la cristalera La verdad prometo estar entre los sermones durante un año ¿Qué dice? Hombre De los civiles no tengo duda que van a estar bien Si quién les atiende es Caroline Ay, estoy súper mal Dios Por favor Y hostia que mira Que ya sabes, tío Váyase La denuncia La denuncia ¿La denuncia para cuándo? Que se vaya La denuncia para cuándo Eso, hay que poner una denuncia ¿Por qué? Y de la otra que me has dado Me ha quitado hasta la ropa ¿Tú te crees? No, no Es que ha sido curioso Porque Es que estaba Sí, sí Es que hago what's good Es que macho Estaba dando una calada Y me reforzó Del guantazo que le ha dado el caballo Que sí, que sí Que yo estaba justo al lado Estaba dando una calada Vamos, vamos, rápido A mi izquierda Un ciento De nuevo A dejar las puertas abiertas Para que hay lo que quieras Bueno, ¿se encuentran mejor? Me voy a poner yo Al final De la verdadera Venga Lo mismo de poco Un fumito Que te puedo dar al sergésico Dalas, ¿usted está bien? ¿Usted está bien, Dalas? Hombre ¿Qué tal? No se preocupe Sí Es que este cajón Me ha hecho una de 15 Pero sí Yo creo Seguro jugando Llamar a Maris Seriz, Seriz El que está fuera Parado Seriz, ven 13 Te está llamando Quintado la ropa y todo Falta dos Kylian Falta dos 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 Pero Creo ¿Qué te pasa? Ah, bueno No pasó nada Solo fue un abrazo Que pueda Falta uno Madison Siéntate Falta uno Falta uno ¿Quién le entra? ¿Quién quiere sentar? Madison Entra, Madison Yo te buscando a una persona Dale, Jack Ahí está Jack Ahí está Jack Entra Dale Vámonos Última vez me llevé Treinta y pico dólares ¿Sabes? No te digo nada Esa sonrisa es como que te voy a dejar sin nada ¿Sabes? Sí, sí, sí De todos los que presentes prácticamente Sí, dale No conocía los botes de la marcha No me preguntan Dispara el arma Increíble Hay un montón de gente jugando a la carta Hoy el bote va a ser grande Bueno, hoy tenéis público incluso Bueno, pues nada Me tendré que levantar y sentar Quase Venga, vamos allá Animo de violirizarse Ahí Vamos A ver Que sí Venga, con cargo A mí no me pagan lo suficiente como para tocar el piano todavía ¿Por qué cojones me toco? Venga, toca el piano Ánímese ¿Quién es una cosa? ¿Dónde sentarse y levantarse? No lo sé, no lo sé Es que están nerviosos Es que hoy no vendió queso Hoy no vendió queso ¿Qué coño es lo de pararte cada rato, Curtin? Es que ya sabes cosas Tienes espasmo Venga, eh A ver Que hay muchas manos, eh Claro, claro, por eso Venga, vale Venga, vale Venga, vale Vuela, dama Madre mía La señorita Sherry sabe hacer de todo Sí, sí, es increíble Estoy sorprendido, la verdad Madre que la parió Como tocar el palo No, no elegiste la mejor referencia No, no, no No sé qué responder a eso No, no, la verdad que no Me limito a responder Yo no aprendí pocas palabras Oh, yeah Oh, yeah Bueno Y yo sigo siendo el rey Órale Opa Uuuh Aquí huele mal, eh Uuuh Sí, sí, sí Qué hostia O sea, será por dinero Este hombre está raro Sí, sí, es mentira Sí, es mentira Sí, es mentira Y vamos aquí a 10 centavos cada uno Yo hasta aquí llego Hasta aquí llego A centavos Vamos a costar 10 centavos Ahora sí Hombre, pero que Leonardo Dispara y dispara Cabrón Sí, sí Aquel que no arriesga no gana Claro que sí Venga, mentira otra vez Y el que no se la sacude No se corre Vamos, chingos, madre Lo peor es que va a perder Hostia Opa Uuuh 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 Muy buena Bueno, pues nada Calladito Calladito Vamos, vamos Esto no es como se empieza Pasando agachadito Mira lo que es lo de Ya me he quitado los dineros Ya me he quitado los dineros Poquita Cuyao Ya empieza el pripo Venga, venga, eh Jake está concentrado Cuyao, que ha 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 concentrado Yo he pasado la tercera Qué vida Con un dos y un tres Donde quieras que fuera Qué vida Se ha mareado un hombre por ahí Para mirar Ah, que buena Tío, tío, tío Ahora sí Fueron muchos años practicando Está el último Para mirar los caballos Un poco locos, ¿no? Sí Es lo que estoy mirando Porque estaba escuchando Cosas aquí fuera Kilian, no No sé como usted La verdad No tengo que analizar Las cosas que digo No me sé Si vi a alguien al fondo Con un caballo Con linterna Tenía un farol Que ha pasado más rápido Que yo que sé Ya, pero Dejad de subir Llevaría prisa En mi casa No se retorna Ya, pero Claro Es un peligro Ir con prisa Por mitad de la calle Pues sí Porque se puede llevar A cualquiera Claro Que bote más gordo Mira que bote Pues yo por esas cosas Cobro el doble ¿Eh? La deís Si no dice lo mismo ¿Eh? Usted cobra una multa Por ir de Y yo le cobro el doble Por Venga, hombre De prisa Que no quiero Cuidado a mi madre Así la próxima Sí Ya verás Dejad por un poco Deberdice Demasiadas cosas erróneas Totalmente Me parece correcto Pues si está subiendo Alguien Que tiene una pareja De mano Venga Claro Claro Joder Que levanten cartas Que levanten cartas Porque Joder Ya podría tener Mi caballo carnal A la verdad En caso de que vuelva Ahora que Es como antes Se habían llevado Por delante Un compañero mío Ya verás Se acaba la tontería Claro Claro La suerte va como loca A la loco La tengo ahí Sentar la ventana En la silla Que hay veces Que parece que Sigamos A la mano del viejo este Bueno También hay que ver De donde vendrán ellos Buen punto Pues eso pienso yo Que eso Pues no lo sé Pero bueno Pero que ha pasado aquí Que esto No hubiera que estar No me lo viendo Nada Te volví de loco Vamos Vamos Entonces Lo tiro todo Y La puta río Ya está Entro Entro en los primeros Escucho eso La puta río Algo de tensión Algo de tensión Hostia Toma Hostias Gracias por esos 17 dólares Bueno yo he ganado algo Dos dólares Escuchale ¿A qué me he desplomado? ¿Eh? ¿A mí? ¿Aquilio? 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 Realmente con lo que no se ha cobrado por las armas Nos ha desplomado todo el pueblo Ahora sí ¿Qué le ha ganado con eso? ¿Qué le ha ganado con 32 centavos? ¿Qué le ha ganado con eso? Me voy a acostar a mi madre Joder La tengo ahí en la ventana Sentar en una silla Joder 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 Que entre otro Que entre otro Eso Sí Porque mirad ahora qué es Y luego tengo que ir al regalo de muerto A las 7 de la mañana Nada Nada Ha sido un placer Como siempre A descansar A Kurti Cuídate ¿Qué fue detrás? ¿Qué fue detrás? ¿Quien ha hecho una partida? Hay hombre ¿Hay alguien por aquí fuera? ¿Qué hay alguien que no quiere jugar? ¿Qué le pico un pollo? Yo con usted Le quito el pico Una vieja la ventadura Señorita Quiere usted Bueno, no sé si la señora Madison Para dormir Ya es No 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 le estás atrapando. ¿Qué es eso? ¿Aún? Tremendo, tremendo el curti. ¿Hanry, por qué no te unes? Nunca he podido... El que estás atrapando es el Leonardo. Que me sale pura mierda. Me sale pura mierda. Leonardo, ¿no? 17 dólares tiene. Mira, yo lo pido. No, tú, ¿qué vas a pensar tú, Kilian? Por favor. Retiro apetado. No me arriesgo. El dice, voy a tirar todo, voy a tomar pura mierda. El tremendo del estado. Estoy muy loco, estoy muy loco, estoy muchísimo. Hasta que si lo gano, yo sí que voy a partir el culo. No, ya lo gano, ya. Bueno, él lo intentó por bueno. No, pero es que el Jake dispara y dispara. Perdón, el Leonardo, ¿no? Hombre, pero guarda las armas un poquito, hombre. La tiene calecita, la tiene calecita hoy. Un poquito, un poquito. Eh, igual pierdo, quién sabe. Sigue usted tocando, Marshall, sigue usted tocando. Uy, debe estar la cosa tensa esto. Que se le ha caído el malo, coño. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, no hay cartas que tengo, eh. Buah, eso es una locura. ¿Ganas, ganas o no ganas, Kilian? ¿Qué cojones voy a ganar? Si tengo un 3, un 4, mierda. Tengo un 3, un 4. La fe es lo último que se pierda. Tengo un 3, un 4 que voy a ganar. Hombre, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Leonardo, va a tope. Madre mía, Leonardo. Hace trampas con los submarinos. Hay que desplumarlo, hay que desplumarlo. Tiene carta en las mangas de la chaca de esta esa. Hace trampas con los submarinos y ahora aquí también, ¿sabes? Querid, avise usted si el hombre no tiene una carta ahí bajo la manga. Seguro. No creo, aunque haciendo él no me extrañaría. Pero y tiro, pero y tiro, caballero. Adelante, lo seguí bien. Madre mía. Oye, Kylian. ¿Soy yo o no llevo los zapatos? Sí, llevo zapatos. Es verdad. Seguro, porque se le ha quitado todo al caballo. Se ha dejado los zapatos. Se ha dejado los zapatos. Lo dejó aquí sobre la mesa. Lo ha apostao. Estoy haciendo barespu. Que no me te deis, barespu. Pues ten cuidado con el tesoro, que de barespu a pincharte, que van a botar de los zapatos ahí. Tiene esquirlitas, tiene esquirlitas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una merda. Hasta luego, Juani. Hasta luego, muchacha. Madre mía, que noche, que noche, pasamos ayer, eh. Madre mía. ¡Hostia! Yo estoy tranquilamente fumando como me puede ferir. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El Sh Life. Madre mía. Madre mía. Sí, si te veo, tranquilo. Sí, sí. Totalmente. Madre mía. Sobre todo cuando calientas el hocico a la gente. ¡Pura mierda! ¡Pura mierda el colegio! Ahora me da miedo fumar, ¿eh? No, no, no. No es ni día, muchachos. Ahora me da miedo fumar. No voy a hacer que de repente… No, ni lo de los que están al lado del cabronazo ese. Sí, sí, sí. Otro día, creo, ¿eh? Bueno. Está montando fuerte, tío. Increíble. Vamos a ver. Es que le va todo, el cabrón le va todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, muy buena! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, muy bien. ¡Buenas manos, buenas manos! ¡Que el Lionel le paga todo! ¡Vaile, baile! Un poquito, un poquito. ¡Aquí, a la trompeta! ¡Hostia! ¡Badre mía! ¡Está todo con todo el trompeta! ¡Opa! ¡Falta la armónica! ¡Esta es la serie de la armónica! Sí, 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 espera que ya que estoy… Es la banda de… de… de Blackwater. Eh… yo qué sé, el hija, el piano… …o otro disco. ¡La armónica, la armónica! ¡Vaya, la armónica! Yo no sabía que se había tocado a mí la trompeta. ¡Vaya, por la cámara! ¡Ay, Dios mío, que el Saga! Yo quería decir que yo sabía tocar trompeta, ¿eh? Es un descubrimiento, eso. ¡Vesa a mi curiosidad interior! ¡Vesa por la cámara! ¡Buah! ¡A la cámara! ¡Sí, pero… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tan mal estamos todos! ¡Uy! ¡Bueno, no ligo nada! ¡Vamos para las cartas todo, eh! Pues… ya que estamos, un baño. Pues un baño, sí, claro. ¡Un baño! Saliendo de aquí me meto al mar, ¿sabes? Es que no ligo nada desde que me senté. Mira, mira cómo le estoy mojando la oreja a la Cherry. Mira, mira. ¿Cómo? ¡Sí, mira! ¡Estoy mojando la oreja! ¡Por el amor de Dios! ¡Estoy mojando la oreja! ¿Qué, Kylian, tenés otra trompeta por ahí? ¿Sí, sí, la quieres? Hacemos un dúo de trompeta. ¡Claro! ¡No pasa nada! ¡Madre de Dios! ¡Ahora hay de tres! ¡Venga, espérate! ¡A ver, espera, espera! ¡Me lleva la...! ¡Uy, la salió mal! ¡Ah, no! ¡Ah, mi bueno! ¡Todos somos ya perdidos! ¿A la 48 centavos? Yo cuando diga, eh... ¡Qué triste! ¡Qué triste! Yo cuando usted diga, ¿eh? En cuanto tú empiezas, yo empiezo. Vale, a ver, espera. A la de tres, ¿vale? Tú puestas... ¿Qué es que si no nos da tiempo? De cinco, ¿vale? De cinco, de cinco, cuatro, ¿vale? Así, ¿eh? De tiempo, ¿eh? Mira. Cinco, cuatro. ¿Y el tres? Dame un buen flop, por favor. Vamos, Dalas, ¿quién reparte? Dalas, dame un buen flop. Ahora sí. Vamos, ¿qué dices? El departe y el departe se lleva la mejor parte. Dejen de subir, por favor. Ahí va. Un buen flop, Dalas, por favor. Buenas. ¿Hay sitio para robaros el dinero? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! Tu vivo está recién se activa, adelante. ¡Qué cuidado! De hecho... Bueno... Me callo. Usted, cállese que seguramente tenga la manga llena de cartas. ¡Claro que no! ¡Ya, ya! Aquí se juega limpio. No, ya. ¡Claro que... ¡Claro que... Como que, unjum! Vamos a ver qué más. Pues sí, pagó por... Yo como podéis ver en la canción que estamos interpretando, ir a la guerra, a matar.